Y por suerte, los resultados han sido sorprendentes, han sido muy buenos. Señores, todo esto lo he dicho no solamente para recalcar mi reconocimiento a este presente, a los resultados posteriores, sino también para recalcar el futuro. Ustedes deben constituirse en los pioneros de este deporte que le explica la Argentina. Cada uno de ustedes debe ser un promotor del esfuerzo físico, pero visto en la forma que yo acabo de recalcarlo. ¿Y quiénes son los que quieren estar acá? Estos que han obtenido, le dicen pedido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!